Hoy que te digo Adiós, puedo agir Hacer que te interese Estoy cansada Decepcionada Mis ojos hinchados Mi cuerpo temblando Hoy que ya me esvanecimiento Por pasar de los recuerdos Nacido de tu ausencia Sin amor, sin fe Sin recuerdos dorados Soy ofrecente Que en cada segundo Da con miedo Lo poco que queda De mi corazón Hoy que te doy Un saludo de mi Sigo en mi camino Me voy triste Deportada con mis penas De interciertos Guardados en un cagón Vientos de soledad Del amor que regresó Sin ni siquiera Sin ni siquiera Haberse ido Soy ofrecente Solo una esencia Que en cada segundo Da con miedo Lo poco que queda De mi corazón De mi corazón De mi corazón Lo poco que queda De mi corazón 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 Solo una esencia De mi corazón Que en verdad Que en la atención Solo te digo a Dios 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 ¡Adiós! Solo te digo a Dios ¡Suscríbete al canal!